¿Qué son los superfoods o superalimentos? Estos son los alimentos que encuentran con una gran colección de nutrientes básicos para nuestro organismo, como son las vitaminas, minerales, antioxidantes, entre otros. Además nos ayudan a nutrir el cuerpo, desintoxicar el organismo, aumentar la energía, mejorar la inmunidad y el bienestar en general. Así es, el día de hoy vamos a hablar principalmente de lo que son superfoods o superalimentos, Marianita. Y esto no es nada más y nada menos que alimentos que contienen nutrientes, pero potencializados. Y con pequeñas dosis podemos, ahora sí que absorber todos sus beneficios a través de nuestro organismo. Bueno, vamos a hablar principalmente... Hay algo natural, ¿eh? Por supuesto, existen muchísimos superalimentos, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hacer una receta con dos de ellos, que es cúrcuma y jengibre, que ya muchas personas por ahí a lo mejor lo han escuchado. Lo podemos encontrar en su estado natural, que son raíces. Y también lo podemos encontrar ya en polvo. En polvito, como en esta ocasión que lo traemos aquí. Así es, aquí tenemos jengibre, cúrcuma, canela y endulzante de nuestra preferencia, ¿sí? Lo que vamos a hacer es se llama leche dorada o golden milk, así que vamos a verla en pantalla para ver los ingredientes también. Ahí aparecen los ingredientes y es medio litro de leche vegetal, media cucharada de jengibre, una cucharada de cúrcuma, media cucharada de canela, una pizca de pimienta y endulzante de su preferencia. Y aquí tenemos pues ya completos los ingredientes. Así es, Mariana, efectivamente. Fíjate que esta bebida es una bebida de origen oriental y asiático. La ocupan mucho porque lo que tiene como beneficio la cúrcuma y el jengibre nos ayuda en el cuerpo con las articulaciones, a reforzar el sistema inmunológico, también las vías respiratorias. Y mucha gente que tiene problemas de circulación o presión arterial alta, esta bebida es muy benéfica para que pues la consuman y pues van a regular todos sus niveles, ¿no? Fíjate que la, lo que es la cúrcuma o el, no, más bien el jengibre lo hemos ocupado mucho por, como dices tú, para las enfermedades de las vías respiratorias. Así es. Hacemos el tecito, ocupamos lo que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Por supuesto y tiene muchísimos beneficios, así que bueno, esto está súper sencillo de preparar. Acordemos ya nuestra leche vegetal, puede ser de almendra, de coco, inclusive si no le gusta la leche vegetal puede ser leche de vaca también o agua también, puede hacerlos también con agua. Entonces ponemos la cucharadita y media de cúrcuma, de polvito de cúrcuma, ponemos la media cucharadita de jengibre, son sabores fuertes. Sí, sí lo sabemos. Una pizquita de canela. Ah, ya, como que amortigua los sabores. Así es. Y endulzante de nuestra preferencia. Yo lo que estoy usando aquí es stevia, entonces, bueno, es de esta plantita, ya sabes, que endulza al doble que el azúcar. Entonces, pues le ponemos así, nada más la ponemos en tibiar nuestra leche. Gracias, Marianita. Y yo siempre recomiendo que esto lo revolvamos con un batidor de globo, sea chiquito o el que tengamos para levantar, ya sabes, las claras de huevo. ¿Por qué? Porque es más fácil disolver los polvos, porque si no, se hacen grumitos. Se hacen grumos, claro. Ya, si usted quiere, le puede echar también un chorrito de vainilla. Huele rico, le gana también el aroma de la canela, ¿eh? Por supuesto, porque también con eso se neutraliza un poquito y te ayuda a nivelar lo que son glucosa en sangre y te ayuda a la circulación. ¿Y cómo lo tomamos? Bueno, este lo tomamos, yo siempre lo recomiendo que sea una tacita en la mañana o una antes de dormir. Todos los días, todos los días. Y de verdad que es una bebida súper relajante y vas a sentir un apapacho en tu cuerpo. Así que... Lo va a agradecer. Por supuesto, lo va a agradecer. Yo les recomiendo de verdad que si tienen la oportunidad, háganlo, conozcan un poquito más acerca de todos los superalimentos y de todos los beneficios que nos otorga la naturaleza. Porque de verdad que yo siempre lo repito, que el alimento sea nuestra medicina y nuestra medicina sea nuestro alimento. Y de verdad que es una manera bien fácil, económica y sobre todo saludable de cuidarnos, Mariana. Oye, ok, ¿la dejamos y tiene que hervir? No, ya de hecho ya lo apagué. Ah, perfecto. Es tibiecito, es tibio, es una bebida tibia. También ahora está de moda y lo hacen hasta en frappé. Déjame te cuento, déjame te cuento. Pues vamos a probar, lo tenemos que probar. Pero pues sí, por supuesto que lo van a probar. Todos aquí lo van a probar porque aquí yo todas las semanas me doy a la tarea, ¿verdad? No venía preparada ella, ¿verdad? No, pero a todos les voy a dar su shot, su shot, su shot. Entonces, bueno, ahorita lo van a probar. O sea, que se enfríe tantito. Que se enfríe un poquito. Tranquilo, ahorita lo probamos. No tengas miedo, no tengas miedo. Y no repites los beneficios, Cris, por favor. Los beneficios, acuérdate que nos ayuda a las articulaciones, a desinflamar nuestro cuerpo, a la digestión también, a reforzar el sistema inmunológico, respiratorio. Así que es un apapacho, apapacho al cuerpo y de verdad que no sabe feo. Pero désela oportunidad, de verdad, se lo garantizo. O sea, ese traguito así. No, yo te recomiendo, eso es para que lo pruebes, para que se vayan acostumbrando, ¿verdad? Pero realmente es una tacita, por la mañana o por la noche. Así que la verdad. Una vez al día, entonces. Sí, una vez al día y vale la pena y ustedes lo van a probar ahorita, muchachos, así que. Le gana el aroma de la canela. Claro, está muy bueno. No vamos a nada, déjame que se fríe. ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! Yo siempre tomo, claro, yo siempre tomo, que me pase a Cristina. Pruébalo, pruébalo. Estamos como los... No, te están diciendo, pruébalo, pruébalo. Y te van a probar todo. Es que es caliente, no se toma caliente, te lo juro. Ah, sí, te voy a guardar también a ti, Carlitos, nuestro señor productor, por supuesto. Se los digo, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.